¡Están listos! Temible como pocos, ingresará por supuesto con el bozal, no sabemos si está vacunado, no sabemos si tiene más hambre que de costumbre, señoras y señores, cuidado en los pasillos que puede morder, llega y abre la jornada el hombre perro, Rottweiler. ¡Ahí está señores Rottweiler, tienen en su mano un papel, tienen en su mano un certificado, ahí está el hombre perro avanzando para acceder al cuadrilátero y presentarse de esta forma. Rottweiler es cordobés, mide metro ochenta y ocho, pesa noventa y seis kilos y en ataque favorito, el quiebre de torso del rival. Me está dando un papel, obviamente lo están viendo y es el certificado que Rottweiler está apto para la lucha profesional. Hizo el tratamiento, aparentemente hecho tratamiento, de hecho lo vemos sin los enfermeros que permanentemente lo sostenían, se puede controlar, me estoy jugando la vida. Hoy está mejor, Leo. Bienvenido entonces, bienvenido, un poco más calmo el hombre perro Rottweiler, quien para mí era muy peligroso, está más calmo. Montero y querido público, quiero pedir un aplauso porque Rottweiler ha dejado una muy buena conclusión. Quien se esfuerza por superar un problema con conducta, con disciplina, consigue un objetivo y estos objetivos son para imitar. Bien amigos, muy bien Osvaldo. Chequea Doctor Acevera que está ok, correcto entonces, vamos a presentar al rival del hombre perro Rottweiler. Estamos hablando de Rottweiler, es Rottweiler, señoras y señores. Con sus piruetas, el rey de la capoeira, el hombre que combina toda la capoeira con la danza, llevada a la lucha profesional, con todo el color de Brasil, con todo el sabor, con toda la onda, llega desde Bahía, San Salvador de Bahía, o rey de capoeira, Dorival Santos. ¡Alegría, belleza y fantasía, Dorival Santos! ¡Va belleza! ¡Vice presente, señoras y señores, ahí está, el rey de la capoeira! ¡Y vuela en el aire, domina señores el espacio! ¡Ahí está Dorival! ¡Y este es el aplauso de todo el Estudio Estadio! ¡Levanta el Estadio Dorival, nacido en Bahía! ¡Metro 75, 75 kilos! ¡Y ataque favorito, el golpe caipiriña! Escuchen al público, Dorival, felicitaciones, buena suerte, buena jornada, buen debut. Centro del cuadriátero, el profesor Luciano Lombardi, nuevamente en 100% lucha. Ya está todo dispuesto, el saludo hacia los cuatro costados. Aclaramos que no está el ancho Peuchele, está en Londres, señoras y señores, recibiendo una candecoración en el salón de la fama de la lucha londinense. La realeza británica se puso de pie y aplaudió, vacionó al astro de la lucha nacional, que fue en función reglamentaria. ¿Le quiere dar la mano? ¿Le quiere dar la mano? ¿Pide la mano? Sí, señor. Buena la actitud, pero no. No de esa manera, señor. Así empieza Rod Weil a la lucha. ¡Oh, tremendo, señores! Se le mete con todo. Y solo testicular y le duele al brasileño. Más feroz que nunca. Me pregunto cuál fue el efecto del tratamiento. Ha sido una treta del perro en este nuevo sartamen. Quizás su carácter. Ahí está, ahí está, lo va a buscar, señores. Se esquiva rápidamente, se mueve, Dorival. ¡Oh, tremendo! Tres patadas, cuatro, señores. No lo pudieron parar. Estaba tocando cuerda. Estaba tocando cuerda. Ya advertía a Lombardi. Va con doble mazazo, señores. Castiga, castiga. Ritmo terrible del perro con trabajo al cuerpo. Busca la deformación facial del brasileño. Trabaja y el perro. Terrible patada a la bolsa, Blanco. Se duele. Terrible patada a la bolsa. No está bien el brasileño. Fue durísima. E hizo ventosa en el bajo vientre. Está mal Dorival. Lo toma del brazo, señores. Hay tirante. Le está doliendo la lucha al hombre de Bahía. Castiga con todo y se lo lleva abajo. En una bomba. Y se lo llevó con el brazo también, si no lo luxa. Le movió todos los dedos. Buscó fisurar el índice. Lo tiene el perro, maneja y domina. El brasileño es candelabra. ¡No, no, no, no! Lo saca Dorival, lo saca Dorival. Todavía tiene aire el brasilero, señores. Todavía tiene cuerda y quiere seguir luchando. El perro lo va a buscar de nuevo. Patada a la zona abdominal. Otra vez más y le duele y otra vez más. Ahora domina el brasileño, señores. Hay apoyo del público para el hombre de Bahía. No tiene aire el perro. Le está doliendo la lucha. No tiene aire el perro. No tiene aire el perro. Buen trabajo de demolición de Dorival. Segunda, tercera. Bueno, sí, ahora uno. Lo saca, lo saca, lo saca. El público levanta el del Brasil. Viene y va la lucha durísima. Se mueve el perro y se vio a Dorival. ¡Qué batalla, Uti! ¡Qué batalla! No se está demostrando gran unidad. Patada voladora. Lo tira después de hacer un helicóptero. Tremendos, señores. La capoeira dice presente. La técnica brasilera. Y Dorival es maestro arriba del cuadriaco. Se fue el perro entre las dos cuerdas. Perro abajo. Perro abajo. Perro, señores. Error. Cayó mal el perro. Cayó mal Dorival. Cayó mal Dorival. ¡No! Al albiolo no. Al albiolo no. Busca el estallido del albiolo pulmonar. Fue a buscarlo con un salto de espalda. Tocó cuerdas. Se desequilibró. Y está mal Dorival. Terrible. ¡Cuidado el premio! ¡Cuidado el premio! ¡Cuidado el premio! ¡Cuidado el premio! ¡Uh! Tremenda patada, señores. Cayó mal Dorival. Presión de caladora. El doctor Kaplan observa de cerca. Está sin aire el brasilero. Está golpeado. Sin embargo, lo vemos de pie ahora. ¿Qué va a hacer? No, 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 no. ¡Por favor! ¿Qué hace? Va a parar la lucha Lombardi. Señores, no podemos ver lo que está sucediendo. Está tirando el cabello. ¡Cuidado! Lo mete adentro del ring. Hay dominio del perro. Está golpeado. Está mal. ¡Alguien haga algo! Está mal Dorival, señores. Hay cuenta para el perro. Tres, cuatro. Ya está arriba. Corta la cuenta así. ¡Qué lucha! ¡Oh! ¡Patea la cuerda! ¡Atruto! ¡Patea la cuerda! ¡Otra vez! Por transitividad, la soga pega en los testículos del perro. Y ahí está Dorival de nuevo. ¡El bellito de escroto! ¡El pellizco de escroto! ¡Atención, señores! ¡Va Dorival otra vez! ¡Vuela! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Victoria, victoria, victoria, victoria! ¡Dorival Santos de Vega! ¡Victoria de Dorival! ¡Omaldo, increíble lucha! ¡Gran lucha cambiante, movida! ¡Nadie sabía qué viento tomaba el macha! ¡Al final, ojo! ¡Con uno de los mejores estados de todos los torneos! ¡Apareció Dorival! ¡Y marca victoria brasileña! ¡El perro tuvo la lucha cuando Dorival cayó mal del ring! ¡Sin embargo, no supo aprovechar la ventaja! ¡Cayó en la trampa del brasilero! ¡Y se llevó los tres puntos a Teballa!